¿Qué sucede? Lo tenemos a Alejandro. Buen día, Alejandro. Bienvenido. Sí, hola, buenos días. ¿Qué opinión sobre este anuncio del gobierno ruso? Mira, yo le comentaba recién a tu compañero, en realidad no tengo mayor opinión. O sea, es un anuncio que corre por obra y cuenta del jerarca ruso que dicen que tienen la vacuna pronta. O sea, las vacunas tienen una serie... Lo que ustedes están repitiendo recién es lo que es. O sea, hay... Obviamente por la situación de salud hay una presión enorme para ver cuándo sale el desarrollo de la primera vacuna, pero estos procedimientos no se pueden orejear en el instante a instante para ver qué es lo que está pasando. O sea, las vacunas para poder salir del mercado tienen unos procedimientos que son los que aseguran que van a ser seguras y efectivas. Y esos procedimientos hay que pasarlos. Si Rusia los pasó o no los pasó, no hay forma de saberlo. O sea, porque... Porque además, ¿qué sucede? En buena parte del resto del mundo hay los organismos reguladores, son básicamente por el lado de Estados Unidos, la FDA, y por el lado de Europa, la EMEA, y son un poco los que determinan si una vacuna o cualquier otra droga pasó los requerimientos necesarios para poder salir a aplicarse en pacientes. En el caso de Rusia, tengo entendido que ellos tienen su propio sistema de registro. Entonces, no hay forma mucho de saber si es efectivo o no. O sea, ellos además, por lo que estuve viendo, declaran que comenzaron... Es medio contradictorio el anuncio. Porque por un lado dice que comenzaron el fase 3, pero por otro lado que ya está aprobada y que la podrían sacar en un mes. Es imposible hacer un comentario certero sobre eso. Claro. Si hicieron las pruebas, si las pruebas le dan bien, capaz que tienen razón. Si no las hicieron y se saltearon pruebas, entonces obviamente no se puede anunciar nada bueno con esa vacuna. Pero es imposible saber de antemano si no está la información. O sea, yo recién cuando ustedes me llamaron hice una búsqueda bibliográfica a ver si había algo anunciado, pero no hay nada a nivel científico que lo demuestre. Ahora, Alejandro, más allá de la información que se tenga o no, ¿no? Teniendo en cuenta los procesos que sí o sí se tienen que dar hasta obtener una vacuna que sea confiable. ¿Te dan los meses? O sea, ¿te da el tiempo? ¿Te parece que se puede llegar a dar con esta velocidad? Bueno, a ver, esto voy a repetir una cosa que he venido diciendo en los últimos tiempos. Normalmente el desarrollo y la salida al mercado de una vacuna lleva del orden de una década. Lleva muchísimos años. ¿Por qué? Porque todos los procedimientos que hay que hacer. Primero hay que descubrir cuál es la posible vacuna. Después hay que empezar a probarla. Primero en animalitos pequeños, después generalmente se pasa a animales más grandes, como son los primates no humanos. Hay que tener un sistema de producción que sea confiable, porque no solo hay que producirla en un laboratorio en una cantidad chiquita, sino que además hay que ser capaces de producirla en las cantidades necesarias para poder aplicarla. Entonces eso lleva un montón de tiempo. Y después además hay que empezar a hacer los ensayos clínicos en humanos, que son los famosos fase 1, 2 y 3. Eso normalmente lleva muchos años. El problema es que en épocas de pandemia esos periodos se pueden acortar. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Por ejemplo, yo les voy a explicar una cosa. De las tres vacunas en el mundo que se consideran que son las que están más avanzadas, que son Sinovac, una empresa china que tiene una vacuna a virus inactivado, la de Oxford, que la deben haber escuchado nombrar por todos lados, y Moderna, la de Estados Unidos. La de Moderna, que fue la primera que entró en ensayo clínico en humanos en febrero de este año, es una tecnología que nunca antes se había probado en humanos. Nunca. Las demás tecnologías sí se probaban en humanos. Esta nunca se había probado. Y además comenzó los ensayos clínicos en humanos sin pasar por animales. O sea, es algo que no existe, no existió nunca. Ellos anunciaron que al mismo tiempo que pidieron autorización para hacer el ensayo clínico en humanos, iban a estarla probando en animales. Y de hecho, recién están saliendo los primeros resultados de sus experiencias en animales. Eso, en tiempos normales, sería imposible. Nadie lo autorizaría. En época de pandemia, cuando sí se autoriza. Claro. ¿Se acuerdan? Entonces, obviamente, sí, lo que está pasando es, primero, que hay un esfuerzo mundial sin precedentes, y porque además se sentaron, voy a volver a repetir cosas que se ha dicho, o sea, durante la última década nosotros tuvimos varios ensayos generales de pandemia. ¿Se acuerdan del H1N1, después Cerebola, después el SARS-CoV-1, después el MERS? Todos esos fueron cosas que prometían ser una pandemia y que finalmente no cuajaron como tal. Como en todas, lo que pasó es que el desarrollo de vacunas las corrió de atrás, y de hecho, por ejemplo, en el caso de MERS, cuando se llegó a una vacuna, ya había pasado la epidemia y a nadie le interesaba la vacuna, entonces, de hecho, las empresas ni siquiera querían investigar en las vacunas. En enero de este año, las empresas decían, las mayores empresas fabricando vacunas del mundo decían que no les interesaba fabricar una vacuna contra el COVID porque iban a quedar colgados un pincel como hubieran quedado en los otros casos. De hecho, la vacuna de Oxford lo que usa es la plataforma que se desarrolló para MERS. Entonces, lo que pasó durante estos años es que se generaron alternativas. Y hay una muy famosa que se llama CEPI, que es una coalición mundial que financió durante este tiempo la investigación en plataformas tecnológicas que sirvan para hacer vacunas contra cualquier cosa, no importa contra qué. Lo que se financia es la plataforma tecnológica. De hecho, el programa de financiación que ellos también se llamaba Vacuna X, no importaba contra qué. Ellos financiaron, por ejemplo, a Moderna, que es la empresa esta que está en Estados Unidos haciendo la vacuna RNA. Entonces, sí se aceleró el tema a niveles impensables hace tres años atrás. Ahora, de todas maneras, hay pasos que hay que dar sí o sí, no hay vuelta. Alejandro, en eso justo te quería preguntar. Con el tema del avance de lo que es la inteligencia artificial, ¿puede ser que esos procesos se aceleran aún más poniendo toda la información y que la inteligencia artificial se encargue de ya adelantarse a lo que sería el proceso en el cuerpo humano? ¿Sabés lo que pasa? Se pueden avanzar muchas cosas y de hecho, hace ya una década se acuñó un concepto nuevo que lo hizo mi amigo Rino Rapoli que es uno de los grandes científicos que lideran el mundo en temas de vacunas que fue el concepto de vacunología reversa que es, en lugar de empezar a investigar en el laboratorio primero, se empieza a investigar primero en la computadora con toda la información en sílico que existe. O sea, están los genomas disponibles, existe un montón de información biológica y existen los software adecuados para interpretar. De todas maneras, la cantidad de reacciones químicas que hay en una célula son impensables para ningún sistema operativo hoy por hoy. O sea, nada puede simular, no existe ningún conglomerado de computación que pueda simular realmente lo que pasa en un organismo vivo al nivel tan preciso. Entonces, se puede avanzar en eso, pero la parte de prueba en sistemas vivos, ya sean animales o monos o humanos, de forma delicada. Ahora, Alejandro, ¿cuál es el riesgo que supone esto en las consecuencias que puede tener para la salud de las personas? No entendí la pregunta. Y claro, bueno, de repente te protege del COVID-19, pero ¿cuál es el efecto secundario que esto puede tener? Ah, no, no. Ahí yo te voy a explicar una cosa, generalmente las vacunas cuando salen son seguras. O sea, si puede haber algún efecto secundario en alguna cosa en particular que alguna vez haya pasado, sí puede pasar, como toda cosa en la vida puede tener algún riesgo. Pero, las vacunas hoy día son una intervención médica extremadamente segura. Porque cuando salen a usarse en humanos han pasado una serie de pruebas muy estrictas, las cuales están pasando ahora también para demostrar que no van a generar esos efectos secundarios. No es un detalle menor esto que decís. Eso que sí, por eso lo quiero dejar bien claro. Después te puede pasar, vos hiciste una prueba en 100.000 personas y hay un efecto que sucede una vez cada 2 millones si no hay forma de saberlo hasta que no se está usando masivamente. Pero la realidad es que las vacunas hoy día, y además yo soy miembro de la Comisión Asesora de la Vacunación del Ministerio de Salud Pública y es el mensaje que damos todo el tiempo. Las vacunas son una intervención extremadamente segura. Lo que va a salir ahora va a tener que contar con las aprobaciones adecuadas que demuestran que no genera efectos alternos. Ahora, teniendo en cuenta la demanda que va a tener esta vacuna de ser, ¿no?, certera a nivel mundial, ¿te parece que va a llegar a toda la población o van a tener prioridad aquellas personas que sean población de riesgo? Mira, ese es otro problema que es completamente distinto. Ahí, en este momento, en el mundo de vacunas, lo que se está discutiendo, el concepto nuevo que se está acumiendo sobre el cual estamos discutiendo es el que se llama la gobernanza de las vacunas. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se administran? ¿Cómo se reparten esas vacunas? Y bueno, ahí hay un tío de afloje porque, primero que nada, no hay una sola vacuna, por eso es que hay tantas vacunas en desarrollo y probablemente vaya a tener que ser el conjunto de todas ellas las que se empiecen a aplicar. Y segundo, organizaciones, la Organización Mundial de Salud está haciendo en este momento, junto con otras organizaciones como por ejemplo Gavi, Gavi es una cosa que se llama Global Alliance for Vaccines and Immunization, que son organizaciones benéficas que tienen apoyo, por ejemplo, de la Bill Gates Foundation y cosas así, que lo que están es discutiendo a nivel global cómo se van a distribuir esas vacunas. Por supuesto, llegado el caso, va a haber va a haber tensiones y desaflojes, pero se está tratando en particular Uruguay, por ejemplo, está en un paquete junto con dentro de la OMS que está armando las presiones necesarias para obtener vacunas disponibles para todo el tercer mundo, tanto para Latinoamérica como para África. ¿Qué es lo que va a pasar en el momento con la primera que salga? Y bueno, es muy difícil de saber, pero por ejemplo, si ustedes vieran, Brasil está empezando a probar en fase 3 la vacuna china, ¿no verdad? Que la van a estar produciendo Butantan. Parte del acuerdo es que si la vacuna es efectiva, Butantan va a poder producirla. Entonces, dicen que están haciendo una planta para producir 100 millones de dosis al año. O sea que eso se irá diversificando, se le pedirá a las compañías que tengan que licenciar el proceso productivo para que se pueda producir en otros lugares. Digo, ese es un tema de extrema discusión. Ya te digo, el tema de la gobernanza de las vacunas se está discutiendo muchísimo en este momento. Alejandro, para cerrar entonces, ¿qué debemos considerar entonces? Precaución, estar atentos a ver cómo sigue todo. Considerar lo que se está considerando hasta ahora, mantener las medidas de separación que estamos manteniendo, estamos haciendo las cosas bien, hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo, las vacunas se van a seguir desarrollando, van a aparecer en un plazo mucho más corto de lo que hubiéramos podido pensar hace un año, cuando empiecen a aparecer empezarán a distribuirse, Uruguay le va a llegar a tocar, pero lo que tenemos que hacer, lo que nos da seguridad es seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, o sea, lo estamos haciendo muy bien y realmente, o sea, gracias a eso, Uruguay realmente tiene una situación casi única en el planeta y creo que sería ridículo pensar que tenemos que hacer algo distinto a todo eso. Impecable. Muchísimas gracias a Alejandro Chavail Goiti, director del Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina, muchísimas gracias por este contacto. Hasta luego. Muy bien, damos vuelta a la página 10.36 de la mañana, 9 grados.